El Zika es una enfermedad producida por un virus que es transmitida por la picadura del mismo mosco que transmite dengue y chikungunya. Los síntomas más comunes son salpollido, conjuntivitis, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Doctora, ¿y a nosotros nos afecta el Zika? En algunos países se ha reportado la asociación entre la infección por Zika en embarazadas, con el incremento de bebés nacidos con microcefalia y daños neurológicos. Evita el contacto de personas con fiebre y salpullido, usa repelente, procura usar mosquiteros y acude de inmediato a tu unidad de salud en caso de síntomas. Hidalgo crece contigo.